Bienvenidas, bienvenidos a Giselle viajando contigo en Ruta de El Bueno, El Feo y El Malo El rodaje de El Bueno, El Feo y El Malo tuvo lugar en 1966 entre Roma y España, provincias de Almería, Madrid y Burgos. Nosotros te vamos a enseñar aquí todo el rodaje en Burgos. Muchas son las conjeturas que los expertos del cine se han hecho para encontrar una explicación a la relación de Sergio Leone con Burgos. La respuesta está por su similitud con la orografía de Arizona y Nuevo México. El rodaje llega a la provincia de Burgos en el verano de 1966 y son cuatro los escenarios elegidos por el equipo, los que te vamos a enseñar a continuación. Para eso te recomiendo visualizar la película para que nos corrija si nos hemos equivocado. Comenzamos con el monasterio de San Pedro de Arlanza. Son utilizados como un hospital provisional llamado Misión de San Antonio. Es el lugar donde Rubio se recupera de sus quemaduras. Continuamos con la batalla del puente de Langston. Hoy totalmente irreconocible y cubierta por mucha vegetación. Es decir, nosotros no pudimos visualizar dicho puente. Tengo que confesar que la ruta no sigue el orden cronológico de la película, pero es el trazado más lógico para visitar las localizaciones. Salimos desde Madrid dirección Burgos. Seguimos dirección Covarrubias. Ahí vemos el Valle de Arlanza, que se va estrechando con un precioso desfiladero. El desfiladero de Yecla está subido ya en el canal de YouTube y te recomiendo echarle un vistazo para que también lo puedas visitar. Y aquí ya nos vamos adentrando en el espacio natural Sabineras de Arlanza, el cual nos dirige hacia la localización de la ruta. Ahora, llegamos finalmente al cementerio de Sad Hill. ¡Guau! Estar ahí es mágico. En verdad, es una sensación sobrenatural. Y eso que debo reconocer que no soy al 100% fans de la película. Pero debo reconocer que revivir escenarios naturales, parajes, cinematográficos hollywoodenses, es una dicha que pocos podemos decir haber vivido. Así que allá vamos. Aquí es donde se efectúa el rodaje del duelo final entre los tres personajes protagonistas. Un valle que se encuentra entre Silos y Contreras. Nuestra última parada de esta ruta cinematográfica es el campo de concentración de Bitterbeet. Lo que pasa es que ya no queda nada. Al igual que Puente Langston, está irreconocible. Pero aún así, si eres medio fans, es digno de visitar. Esta película, El bueno, el feo y el malo, está considerada como el western más popular de la historia del cine. Es un film de culto. Y nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo para poder enseñarlo al mundo, ya que la entrada a los escenarios del bueno, el feo y el malo es totalmente gratuita y está abierta a las 24 horas del día y los 365 días del año. Por lo que viajera a viajero disfruta de este film, de este culto cinematográfico, del western más popular de la historia del cine. Y que si visitas la zona, la provincia de Burgos, te animes a revivirla. Porque Leone y Clint y tú podemos revivir la historia popular del cine. Abrazos y a por más descubrimientos. Bye. ¡Gracias! 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 que es gratis suscribirse al canal, comparte los videos con aquellas personas que saben que te gusta viajar, comenta todo lo que quieras, siempre con respeto y regalanos mucho amor. Un abrazo y hasta otra aventura.